¿Cómo se renegó la forma de lucha? Nosotros no renegamos de la forma de lucha. Nunca. En el pasado pudimos haber tenido aciertos y errores, pero no renegamos de la forma. En esta etapa adoptamos otro camino, porque se adaptaba mejor a la etapa. Pero no sabemos, yo qué sé, a fin de siglo, qué es lo que va a pasar. El mundo cambia a una velocidad que es casi imprevisible saber lo que va a pasar. La utilización de ciertas acciones armadas, ilegales, nosotros las utilizábamos como una herramienta de finalidad política. El objetivo inicial no es la destrucción de un eventual enemigo, sino que el objetivo primordial es despertar la conciencia nacional. Por eso las acciones tienen que ser simpáticas. El sistema democrático uruguayo, ¿qué confianza se puede tener en él? Muy poca hoy, muy poca siempre. Después la dinámica de la lucha llevó a que hubiera algunos enfrentamientos y que hubiera algunas muertes decididas, o sea, ejecuciones, que le llamamos nosotros. Pero siempre buscamos, en el caso de las ejecuciones, por ejemplo, hicimos un estudio pormenorizado de la persona y de las razones por las cuales debía ser ejecutado. Quien se enamora del cambio social y se considera revolucionario tiene que tener el problema, el riesgo de la muerte y de la prisión como una de las eventualidades. Pero el hombre es un bicho raro. Hay gente que arriesga la vida por manejar un auto a 300 kilómetros. Arriesgar la vida por una causa hermosa parece bastante más racional. La democracia como filosofía no es una cosa terminada jamás. Participar en el juego de la democracia liberal no significa estar de acuerdo con ella.